DJ, Wahid on the mean Mátame, mátame con tu soriso, pam, pam Yo te espero, yo te espero, papi, do it, pam, pam Mátame, mátame con tu piso, lego, pam, pam Yo te espero, yo te espero, papi, do it Uno, dos, tres, cuatro Mátame, 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 mátame ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!